Espera, 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 espera. ¿Qué pasó? Abre la presentación, güey. Ya está, Berta. Ya puedes empezar. No, pero pon la grandota. Ahí está, grande. Igual esa parte la recortamos. Empieza, Javi. Bueno, muchachos, muy buen día. Vamos a comenzar con esta plática que va a ser sobre autopsia patológica. Y médico legal, además del proceso de certificación de la muerte. En este equipo está integrado por Arana Ortiz Luis Renato, Camacho Cruz, Juan Pablo, su servidor López Mendoza, Cristian Javier, las compañeras Mejía Grajeda, María José y Molina Espinosa, Cristina del Rocío. Bueno, comenzaremos con lo que es el significado de la autopsia. Este es un examen externo e interno que se realiza en un cadáver mediante un proceso científico y técnico para investigar y conocer la causa de su fallecimiento, así como las alteraciones orgánicas presentes. El examen debe de comprender el estudio de las alteraciones anatómicas de su forma macroscópica y microscópica de todos los órganos y sus tejidos. El objetivo es conocer principalmente la causa de la muerte de una persona. Analizando los diferentes aspectos que se deben de observar ante una lesión violenta y letal para determinar la causa y la forma de la misma, así como determinar también la manera en que esta persona haya muerto. Posteriormente, también se debe de aproximar o definir el tiempo de posmuerte de la persona y en los casos que sea necesario, pues, identificar a esta persona. Esto ya varía según la situación en la cual se encuentra el cadáver. Y bueno, dentro de este tipo de estudios se clasifican dos tipos, en lo que es el típico médico legal y el clínico o patológico. Bueno, como les mencionaba, dentro del médico legal este es un procedimiento que se realiza un cadáver de manera científica, técnica y ordenada. Con un ordenamiento principalmente judicial con la afinidad de conocer y determinar la causa de la muerte de un individuo. Eso, como lo dice principalmente, tiene que ser por medio de una orden judicial. El sistema mexicano legal, en este caso, tiene que solicitar la investigación del cadáver para poder determinar el proceso y la muerte que haya llevado esta persona. Además, en algunos casos, la identificación de su persona. Y bueno, en cuestión de la clínica o patológica, este lo que diferencia es que este no viene por un orden jurídico. Este al contrario, este se efectúa en el acto de una investigación principalmente para descubrir las alteraciones patológicas que originaron la muerte de una persona. Sí, en este caso, por lo general, no existen actos violentos, sino que se busca la razón clínica y patológica para poder saber si realmente se llevó un proceso correcto durante el tratamiento de esta persona o no. Y también poder, en algunos casos, descubrir la verdadera causa de su muerte. Y bueno, ante algunas indicaciones para realizar una autopsia, se encuentran que se va a utilizar para determinar la causa de su muerte. O si se ignora la causa de la muerte de una persona. También si tiene muerte por manejo médico inadecuado. Esto en cuestión de las demandas médico-legales. Además, también se podrá investigar en toda muerte violenta o sospechosa de criminalidad. Muertes en prisiones o en privación de su libertad, o sea, los secuestros. Muertes de tipo natural, la cual no ha sido certificada por un médico alguno. O sea, que realmente cualquier persona haya dicho que haya fallecido esta persona, pero no haya sido certificada por algún médico. Muerte por envenenamiento, sea intencional, accidental o criminal. En este caso, las muertes por intoxicación por algunos tipos de raticidas, pesticidas, alcohol, entre otros. Además de muertes domésticas, en cualquier que sea su causa y mecanismo del producto. Si cualquier muerte en el lugar que tenga enfermedades, tal vez alguna marca de violencia o que se desconozca el proceso de muerte de esta persona. Y se debe investigar cuál sea la causa de muerte. Bueno, además también se puede investigar, organizar por la autopsia en muertes en mujeres con antecedentes de aborto provocado. Esto para investigar si no tiene algún tipo de aborto. También, muerte en productos provenidos de aborto provocado o en infanticidio. Muerte por asfixia en sus diferentes formas. Muerte por suicidio en cualquiera de sus formas. Por homicidio. Y muerte por causa laboral. Todo esto para poder investigar en algunos procesos legales en cuestión de las muertes laborales para saber si fue algún accidente dentro de las instalaciones o si la persona o el trabajador realizó alguna actividad que no estaba dentro de sus facultades o si realmente había una afectación o una falla en la fábrica o lugar donde se encontraba que haya causado su muerte y por lo tanto se debe dar una indemnización a la familia. En algunos casos de suicidio, asfixia, también se realiza este tipo de investigación para saber si realmente fue algo accidental o fue algo provocado. En esta imagen, bueno, podemos ver la escala de suicidios en México que alrededor de 6.000 suicidios ocurren al año. Esta gráfica fue hecha en el 2017 en el cual se plasticaba una tasa de 5.1 suicidios por cada 100.000 habitantes. Así que, bueno, ahorita se encuentra el aumento y como dice la Organización Mundial de la Salud, esos tipos de sucesos van a ir aumentando cada año. Y bueno, algunos instrumentos necesarios para esta práctica serán, bueno, las alas de necropsia, bisturí y cuchillo largo y gancho para uso, un escalpelo, tijeras, pinzas, jeringas, aguja, hilo, algodón y sopo, contenedores para fluidos corporales y viscerales. Bueno, también se va a utilizar lo que son cinceles, fuente de luz, laminillas y cubrojetos para muestras para su patología, una tabla plástica para corte, guantes, cubrebocas, cubrepelo para no ensuciar el cuerpo de la persona y algunas evidencias que se puedan encontrar en él, formol, alcohol, entre otros tipos de utensilios que se vayan a utilizar, dependiendo el caso en el que se encuentre el cadáver o el suceso. Bueno, en cuestión del procedimiento, hablaré algo generalizado. Bueno, estos procedimientos son delicados y especializados. Siempre debe ser, bueno, el forense siempre debe ser metódico y completo, ya que en ocasiones, bueno, la causa de la muerte puede ser distinta y que se había señalado, a la que se había señalizado inicialmente. Antes de proceder, se deberá de recabar los datos relacionados al lugar de los hechos o al escenario. Sí, y los datos que nos puedan proporcionar la familia es una cuestión relevante a su estado de salud. Sí, siempre tomando en cuenta algunas referencias como antecedentes personales patológicos, o no patológicos, que nos pueda ayudar a poder descubrir la causa de la muerte. Y también tomar en cuenta algunas situaciones como antecedentes médico o médico-quirúrgicas. Y bueno, el protocolo, pues, se realiza cuando se ha dado la indicación de la misma. O sea, tenemos que, tienen que darnos la señalización de que podemos realizar una autopsia. O sea, esta no podemos decir nosotros, ah, sí, quiero hacer, se la hago, no. Tenemos que tener una autorización legal, sí, por medio del sistema judicial o por medio de la familia. Además, es necesaria la identificación mediante la medida de la filiación, así como debemos de realizar la descripción de tatuajes o cicatrices de la persona, alguna señal en particular del cuerpo, y posteriormente se procederá con la simetría, esto en cuestión de la medida de la talla, el peso, índice de masa corporal, etc. Todo esto será parte del procedimiento. Y bueno, posteriormente se realizará la descripción de lesiones o signos generales presentes. Además de poder identificar huellas de violencia física externa, incluiriendo las de recursos de atención médica, esto que se haya realizado a lo mejor alguna punción para poner una vía de canalización, quemaduras por algunas paletas para hacer reanimación cardiopulmonar. Además, este siendo un examen complejo y laborioso, incluye varias etapas de descripción, como la que es la descripción general, el examen físico externo, interno, entre otros que mis compañeras les van a mencionar. Bueno, ya lo mencionaba mi compañero Javier, este debe ser un procedimiento metódico, hay que seguir paso a paso y pues para comenzar con esto, antes de la necropsia, el médico forense ya debe tener una serie de documentos que avalen qué fue lo que pasó antes o para contextualizar la situación, como pueden ser fotos, croquis, diagramas, algunos testimonios, este, con el fin de analizar toda esta información para darle una correcta interpretación a los hallazgos, tanto para orientar a la autoridad, este, y pues para dejar más claro el suceso. Todo esto con el fin de que se añada al protocolo y le sirva, sirva manera de resumen esta información y así también poder dar una hipótesis de lo que fue la manera de la muerte y también la causa de la muerte. Ahora sí, vamos con la cadena de custodia. Esta se denomina como el conjunto de procedimientos que permiten el seguimiento y control de los elementos materia de prueba y la información con el fin de garantizar pues la integridad, seguridad, preservación y aptitud de los mismos durante todo este proceso. Es decir, que un elemento nos va a servir como prueba y vamos a garantizar que desde la escena del crimen hasta que va a ser procesada va a conservar sus características y pues por lo mismo va a continuar siendo válida. Bueno, dentro de esta hay que previo al abordaje vamos a verificar que por ejemplo el cuerpo se entregó al perito en forma de cadena de custodia las condiciones en las que esta fue entregado verificar y registrar las condiciones tanto del embalaje del rótulo de los documentos verificar que no haya habido contaminación que no se haya perdido tanto información como elementos y pues para que hayan para que continúe siendo una prueba válida. Una vez, bueno, antes y después de la necropsia hay que registrar lo que son los resultados positivos. Como les comentaba hay que mantener la preservación y hay que tener muy en cuenta el destino que van a tener todas estas evidencias. Por lo tanto debemos dar constancia de la realización de protocolos también los no relacionados a la necrops en este caso podría ser la donación de órganos y habría que registrarlo. También es muy importante dar una constancia del destino del cadáver pues tanto para que quede evidencia como por si en el futuro se necesitará realizar una exhumación. bueno, ahora en el manejo de la evidencia física del cadáver vamos a observar lo que son las prendas de vestir, el tipo de prendas, la forma en que las utilizaba el cadáver, si contienen algún tipo de sustancia, material como pueden ser fibras, pelos, sangre, alguna otra sustancia biológica, si el cadáver ya viene desnudo hay que regresarnos y verificar en qué momento se le retiró la ropa o si así fue encontrado tanto el estado de las manos y las uñas por lo mismo de la ropa que puede contener alguna sustancia que no sirva como indicio de algo, el patrón de las lesiones, en este caso también es importante tener fotografías, moldes, algún dibujo que nos pueda servir de referencia y pues preservarlas también así como la muestra de tomas biológicas que estas se procesarían posteriormente dentro del proceso de la necropsia pues es fundamental la identificación del cadáver es importante también señalar si fue identificado previamente por las autoridades si había un documento que avalara su identidad si se utilizó algún testimonio alguna referencia de los familiares y en caso de no ser así pues vamos a proceder a lo que es la identificación dentro de esta podemos tener actividades tanto básicas como especiales o complementarias dentro de las básicas vamos a tener reconocer las características físicas tanto como el sexo la edad la talla la raza el color de piel y también tenemos las señas particulares es decir pues todo aquello que identifique al individuo ya sea un tatuaje una mancha un lunar las fotografías de filación que nos van a servir pues para enfocar todas estas cuestiones pueden ser generales tanto del cadáver o como de cada uno de sus rasgos podría ser de su dentadura manos ropa y la necropsia oral esta pues en caso de que no se puedan establecer su identidad a partir de de lo ya señalado y también tenemos las actividades especiales o complementarias que es cuando el cadáver está alterado ya sea por el tiempo que lleva de fallecida la persona porque hay alteraciones intencionales o que fisiológicamente se dieron hay que tratar de establecer las características físicas básicas y hay que también determinar mediante qué proceso se llevó se llevó a cabo esta determinación la dactiloscopía para poder rescatar las huellas dactilares la antropología en caso de aquellos cadáveres que estén calcinados o que se encuentren en la osamenta la odontología como ya les comentaba anteriormente muestras biológicas para cotejo genético en caso de reconocimiento del cadáver y también si se pudiera dar la radiología y bueno posteriormente se hace un examen externo del cadáver en el que vamos a dar una descripción general del cuerpo la descripción topográfica esta se va a dar por segmentos va a ser muy importante la descripción de las lesiones y si hay signos de intervención médica así como algunos fenómenos cadávericos bueno la descripción general vamos a tener un poquito de lo que ya habíamos visto previamente lo básico que es sexo edad peso complexión aspecto general si se ve una persona aseada si era una persona desaseada señas particulares igualmente su estado nutricio si hay trauma si hay politrauma o si hay ausencia de este y bueno la descripción topográfica se va a hacer de forma céfalo-caudal por segmentos y se van a describir hallazgos anormales vamos a ver la ausencia o la presencia de lesiones que puedan explicar la causa de muerte o simplemente lesiones que no estén relacionadas con esta en base de las lesiones vamos a hacer mucho hincapié en la descripción de estas color forma tamaño y la localización de las mismas a manera de que podamos resolver las cuestiones que aparecen en la presentación como lesiones previas a la muerte y posteriores a esta si hay evidencia de que se inmovilizó forzadamente hay pequeños traumas que le pudieron causar dolor hay signos de lucha o de defensa si hubo actividad sexual violenta o agresión sexual si hay individuos o indicios que indiquen que se ocultó el cuerpo o si hubo algo que se haya realizado para que se impida la identificación del cuerpo también vamos a buscar signos de intervención médica estos en caso de haberlos vamos a ubicarlos en cada segmento corporal diferenciándolos del trauma es decir si tiene alguna cicatriz de apendicectomía o cuestiones de ese tipo y en la descripción de fenómenos cadavéricos pues vamos a hacer igual una descripción detallada y precisa entre ellas está la temperatura corporal y la hora en la que se tomó así para estimar el tiempo de muerte todo esto con el fin de encontrar las circunstancias en las que murió las condiciones en las que se encontró el cadáver la ventana de muerte esto es lo que se refiere a la última vez en la que alguien vio viva a la persona y el tiempo en el que se se encontró el cadáver pues para encontrar aproximadamente una hora de muerte y la investigación obtenida mediante investigación judicial esto como ya les comentaba testigos fotos mapas y todo lo que se pueda recolectar y bueno como técnicas de exploración del cadáver vamos a tener varias y hay diversas exploraciones básicas dentro de esto es importante resaltar si existió un embolismo aéreo antes de practicar cualquier incisión pues una de estas causas puede ser la descompresión de buzos algún procedimiento quirúrgico lesión por armapunzo cortante esta se realiza por ejemplo realizando una pequeña incisión en el pericardio se infiltra agua en el ventrículo derecho y si observamos la salida de burbujas como se observa en la imagen es positivo entonces habría un embolismo o podemos determinarla radiológicamente y pues ya en el cuerpo se puede hacer hay diversas incisiones para realizar la exploración en el cuerpo pues la más famosa es la incisión en Y que es la más estética y que nos permite visualizar estructuras de la parte posterior de cabida oral incluso disecando el cuello hay que registrar también la separación retroexternal y si se extraen vísceras o algunos órganos durante el proceso en la cavidad craneana pues también es importante revisar los planos es importante revisar el espacio subgaleal todo lo que es epicráneo y hay que realizarla de forma que se nos permita extraer el encéfalo hay que levantar la musculatura la membrana epicráneana y asimismo pues detectar si hay alguna fractura hay que retirar totalmente la dura madre y pues desde la convexidad y la base y hay otras exploraciones especiales de igual manera estas pueden ser el alzamiento o el levantamiento facial una incisión en B para explorar los planos anteriores del cuello alguna incisión en X para se utiliza en la parte posterior esto es para explorar columna vertebral así como médula espinal se puede extraer el bloque cervical para las arterias vertebrales haber una disección perineal o una intestinal bueno y ahora con lo del examen interno dale bueno este principalmente se recomienda que se siga pues ciertos protocolos y métodos para realizarlo y tanto el examen macroscópico como el microscópico se hacen de manera similar esto es que pues se va a hacer un examen y una descripción de manera topográfica por cavidades sistemas y órganos para después plasmarlo en lo que es el protocolo de necropsias bueno en el examen macroscópico pues este se va a partir principalmente de la normalidad es decir lo que era normal en el cuerpo lo que debería de ser pues normal este para así poder encontrar ciertas desviaciones o ciertos puntos de referencia que nos puedan llevar a pues a cierta investigación este pues se trata principalmente o se va a encargar de describir y de pesar los órganos en sí con el grado de detalle que se requiera según el caso que pues que se requiera este pues se va pues a centrar principalmente en las alteraciones que presenten y pues principalmente las que sustenten la causa de de la muerte este también este se va a encargar de describir los cambios que se observen por alguna enfermedad algún trauma algún signo de alguna intervención médica o cualquier otro cambio aunque no sea pues muy específico pero pues igual se tiene que describir cualquier cambio que observemos en el cuerpo este y tanto la descripción se tiene que hacer de manera de bueno tanto de superficies externas y de cortes y pues en cualquier caso este los pues órganos más importantes corazón, pulmones, hígado riñones se tiene que hacer una descripción muy cuidadosa de estos en caso de que presenten lesiones pues las lesiones se recomienda que se describan pues de manera muy precisa es decir la localización exacta de estas lesiones la forma que tienen y las dimensiones en lo que es el examen de cavidades pues se debe de observar y regirse por la normalidad es decir pues lo que era normal y lo que está presentando pues es la persona fallecida ¿dale? en cuanto al examen microscópico pues estas las muestras más bien se preservan en formol al 10% en una proporción 1 a 10 a 1 a 10 de las partes de tejido por la cantidad de formol y de las de lo que son las zonas anormales o de las pues sí donde hubo cambios por enfermedad por daño por lesión este traumáticas y que se deben de pues de hacer una recolección histológica en cuanto a la opinión este esta es la opinión que da el médico forense de lo que descubrió pues tiene que dar una opinión en caso de que se requiera para una investigación esta opinión tiene que estar pues escrita de manera muy concisa clara y sencilla debido a que las esta parte del documento pues tiene cualquier persona puede leerla entonces tiene que ser muy sencilla para que no vaya a haber confusiones o no vaya a incitar como a a pensar otras cosas este bueno aquí según sea requerido como mencioné ahí por los investigadores o por las autoridades según el caso que pues que se requiera en esta opinión se tiene que pues plasmar en sí lo que es la causa y la manera de muerte que la manera de muerte ya nos la comentaron y la causa pues se las voy a comentar ahorita tiene que poner así también un listado de posibles diagnósticos o que pudieron haber llevado a la causa de muerte o que están como pues posibles diagnósticos que suscitaron a la muerte este esta opinión tiene que ser lógica objetiva y completa este y pues en caso de que se requiera para un tribunal pues se tiene que dar o permitir este acceso dale en cuanto a la causa de muerte bueno esto se va a dar con base a los hallazgos que pues encontró el médico forense y pues como lo correlacionó dependiendo con con la información que se tenía por parte de los peritos o de las autoridades y esto poder confirmar los investigadores es decir que si que si las personas bueno los investigadores dieron cierta información sobre cómo murió cómo lo encontraron y todo eso y el forense encuentra otras cosas pues ahí puede ver si hay o no como pues que haya pues correlación entre lo que le dijeron y lo que él encontró o si la muerte fue por otra causa también es fundamental que el perito se pronuncie siempre sobre la causa básica de muerte es decir sobre el perito tiene que decir la causa básica de muerte es decir alguna enfermedad o un evento que llevó a la muerte y este aunque haya habido como causas mediatas o inmediatas es decir mecanismos fisiopatológicos que llevaron a la muerte pero aún así siempre se tiene que poner lo que pues el perito diagnosticó como causa básica también se recomienda que este que la causa de muerte sea pues con prudencia debido a que pues los mecanismos fisiopatológicos pueden malinterpretarse o puede llegar a confusiones y todo eso también se debe de indicar como en el caso de que sea una muerte por arma o algo así tiene que indicarse el tipo de arma o el elemento causal a partir del examen y la descripción de las lesiones bueno y lo que es el protocolo de necropsia pues este va a ser un documento médico en el que pues se van a registrar los hallazgos del examen del cadáver así también como la preservación de los elementos de materia que pudieron haber sido de prueba para su interpretación y el análisis del caso en el contexto de la información que se dio y también donde está el informe del perito ¿dale? bueno lo tiene que llevar a estos tres bueno tiene que incluir estos tres que son los datos de referencia del caso en el que se va pues a a incluir el número del protocolo de la necropsia el número de la acta de inspección el laboratorio que participó en caso de que haya habido pues análisis del laboratorio la fecha y la hora en la que se realizó la necropsia la fecha y la hora en la que fue la muerte la ciudad y el lugar donde se practicó la necropsia así también como el nombre y el código del perito así y también pues qué formación tiene o sea que ejerce si hubo algún técnico que auxilio en la necropsia también poner el nombre de este técnico al nombre de la persona fallecida su edad y su sexo a la fecha y la hora en la que se ingresó el cadáver al instituto la fecha y la hora en la que murió si es que se conoce y el número de certificado de defunción el segundo sería el registro de la información técnica en el que se incluyen pues la descripción de las prendas hallazgos del examen tanto externo como interno que ya se los mencionamos las técnicas que se utilizaron para explorar el cadáver y aspectos pues como pues si tuvo algún procedimiento médico antes de morir o si hubo algún otro procedimiento médico antes de realizará esa autopsia y el último serían pues los documentos anexos que serían como diagramas a informes de laboratorios forenses fotos o videos en caso de que pues hubiera que se encuentran que se encuentran Y bueno, siguiendo con el proceso de certificación de muerte, primero vamos a comenzar definiendo qué va a ser un certificado de función. Y bueno, el certificado de función es un documento de notificación a las autoridades, tanto sanitarias como del registro civil, así como al personal del control de estadística poblacional referente a la muerte de un hombre que ha vivido aunque sean unos minutos y está registrado o no en el registro civil. Dentro de los objetivos vamos a tener a tres principales que son primeramente el objetivo legal o los propósitos legales. Esto nos va a asegurar que la persona está, bueno, que la persona realmente falleció después de que ya se examinó el cadáver y se recogió la manera de una forma minuciosa y los datos expedidos en el certificado deben ser verídicos, no deben haber errores ni omisiones. Y una vez que se tenga el certificado, se debe entregar al oficial que esté a cargo para que se pueda llevar a cabo la inhumación, que es enterrar a la persona o la incineración, según se haya decidido. Dentro del mismo aspecto legal, este documento también va a servir para establecer qué va a pasar con lo que son las pensiones, el cobro de seguros de vida, los trámites de herencia o algún otro documento que lo necesite. El segundo aspecto o el segundo objetivo, que es el epidemiológico, va a ser meramente, como lo dice, epidemiológico para recabar estadísticas sobre daño a la salud que causó la enfermedad o tal padecimiento o la condición que haya causado la muerte, cómo se comportó esto y va a servir a futuro para orientar programas preventivos en contra de lo que causó la muerte y para evaluar los programas actuales que se encuentran en los servicios y planes de salud. Y el tercer punto, que sería el estadístico, va a servir como punto de referencia para evaluar estadísticas de nuestro país. En el caso de cuál fue la causa de muerte, algunos datos sociodemográficos como son edad, sexo, pues dónde vivía, en dónde ocurrió, cuándo ocurrió o cosas así. Van a existir varios tipos de certificados de defunción, los cuales se van a dividir en certificados positivos de defunción y certificados negativos. Dentro de los certificados positivos, aquí se van a acreditar las inscripciones de la muerte de una persona que esté registrada en el registro civil. Y a su vez, podemos encontrar dos subtipos, los certificados literales y los extractos. Dentro del certificado literal de defunción, este va a ser una copia de la inscripción de la defunción, conteniendo todos los datos relativos a la identidad del fallecido, al hecho del fallecimiento que consta en el registro civil. El extracto de certificado de defunción va a ser un resumen de la información relativa al hecho del fallecimiento que consta en el registro civil, y este puede ser de dos tipos distintos. Ya puede ser ordinario, internacional, bilingüe y literal. Dentro de los certificados ordinarios, este va a ser expedido en la lengua castellana para aquellas comunidades autónomas de España, cuyo único idioma oficial es el castellano. En el certificado internacional o plurilingüe, este va a ser destinado a surtir, bueno, este fue destinado a surtir efecto a partir del 8 de septiembre de 1976, a partir del ratificado del convenio de Viena. Y este certificado se va a expedir en el idioma oficial de todos los países firmantes del citado del convenio. El certificado bilingüe, pues es un certificado que siempre que se solicite, deberá ser expedido tanto en el idioma castellano como en el idioma oficial de la comunidad autónoma que lo esté expidiendo. Dentro del certificado literal, pues este como tal es una copia literal de la inscripción de la defunción, conteniendo todos los datos ya sean relativos a la identidad del fallecido y al hecho de su fallecimiento. Y en el caso de los certificados negativos de defunción, estos certificados van a acreditar el fallecimiento de una persona, pero que no esté inscrita en el registro civil. Dentro del reglamento del certificado, existen algunas leyes y artículos de esta. Bueno, de la ley general de salud, existen varios artículos que rigen cómo se debe realizar o para que se apruebe. El artículo 388 dice que es una constancia que se puede expedir por las autoridades sanitarias para aprobar tales hechos. En este caso sería el fallecimiento de una persona. El artículo 391 dice que el certificado de defunción y el de muerte neonatal son documentos para, bueno, para certificar la muerte en nuestro país y que son expedidos igual por personas sanitarias, por personas que tengan la autoridad competente o por personal de salud, en este caso los médicos. El 392 dice que nada más los certificados que cumplan con los reglamentos o que estén bien establecidos son los que se van a administrar o que van a cumplir, los que van a ser válidos. Entonces, pues, dentro de la ley, bueno, dentro del artículo 314 y 350, estos mencionan que para obtener un artículo de certificado de muerte neonatal es necesario solicitarlo al médico que lo atendió o, sí, al médico que lo atendió o al último médico que lo atendió durante su enfermedad, pues, o en el nacimiento. Dentro de, igual, dentro de otros artículos de la Ley General de Salud establece el manejo de lo que es órganos, células y tejidos y disposición de pérdida de vida. En los artículos 317 y 19 nada más menciona que para que puedas mover o manejar o disponer del cadáver en sí debe estar primero aprobado por la ley antes de poder realizar cualquier opción. ¿Cuándo debe realizar su certificado de función? Este se debe realizar justo después de confirmar que la causa de la muerte del recién fallecido, bueno, más bien después de confirmar su causa de muerte. Y, bueno, en el caso de muerte por enfermedad aguda se debe realizar en las primeras 24 horas siendo 100 médicos es el que atendió al paciente. O en los últimos 7 días se trata de una enfermedad crónica. Para realizarlo, pues, dijimos que lo debe realizar un médico o una autoridad de salud que tenga, pues, la capacidad de expedirlo o en caso de que no se encuentre alguno de estos se puede ir con una autoridad competente como es el presidente, por ejemplo pues, en caso de que no lo pudiera hacer algún médico. Ahora, ¿cómo debe hacerse? El certificado de función va a constar de varias partes siendo estos datos, los datos del fallecido los datos de la defunción de las muertes, ya sea accidental o violenta, datos del informante, del certificante y los datos del registro civil. Este documento al ser un documento legal o en su caso a máquina de escribir y, bueno, en el caso, pues, el médico o la persona autorizada legalmente debe asentar todos los datos excepto los que están los que corresponden a los del registro civil y al firmarlo será el único responsable de su contenido. Y, bueno, en caso de que la muerte sea por causa natural el médico deberá poner las enfermedades que en su mejor juicio clínico condujeron a la muerte del paciente o en caso de que se sospeche que la muerte ocurrió por accidente, homicidio o suicidio deberá dar aviso a las autoridades judiciales ya que en estos casos es el médico legista o alguna otra autoridad designada que deberá certificar la defunción no es el médico tratante. Y, bueno, como dentro de los datos del fallecido se deberá poner su nombre su sexo de qué país es originario su fecha de nacimiento así como la edad cumplida al momento de fallecer así como su peso. En el caso de los menores de edad se deberá poner si son menores de un mes los días que vivió si son menores de un año los meses o si se trata de personas de un año más los años cumplidos igualmente se deberá se deberá rellenar rellenar el certificado con la corte del fallecido el estado civil y en donde habitaba al igual que su ocupación y la escolaridad. También si es derecho a viente se deberá colocar se deberá seleccionar pues la casilla que lo indique al igual que el número de seguro social o de afiliación en el caso de que se sepa y si no se rellene el círculo correspondiente. Dentro de los datos de defunción se deberá colocar el lugar en donde ocurrió la defunción si fue en una institución pública o si fue en una vía pública o en un hogar. También se deberá colocar el domicilio en donde ocurrió la defunción así como el municipio y la entidad federativa. Y ya por último de este apartado se deberá colocar la fecha de defunción y la hora a la que fue la defunción. También se debe colocar si fue atendido o no antes de su muerte y si ya se practicó la necroxia. Bueno, este dentro del lugar de ocurrencia ya no bueno dentro del lugar de ocurrencia igualmente se deberá digo dentro de la dentro de las causas de la defunción se deberá colocar la enfermedad al principio la cual fue la enfermedad causante de su defunción y en los otros dos renglones en los tres renglones se deberá colocar cuáles son los antecedentes que tiene el paciente que hayan llevado a su muerte. Estos renglones deberán llenarse además de con el tiempo en el que inició la enfermedad hasta su muerte y anotando el código CIE10 en el apartado correspondiente. En la parte dos se deberán colocar los estados patológicos significativos que haya presentado el paciente pero que no estén relacionados con la enfermedad que le causó la defunción. Y bueno en el apartado 19 se deberá colocar la causa básica de la defunción anotando solamente el código CIE10 y en el caso de que la muerte haya sido de una mujer en edad fértil se deberá especificar si la muerte ocurrió durante el embarazo durante el parto en el cuerperio o si no estaba embarazada en los últimos 11 meses previos o si tuvo un aborto también. Se deberán anotar si hubo complicaciones o no del parto o del cuerperio y las causas que complicaron este embarazo. Dentro de los datos de las defunciones por causas accidentales o violentas se deberá especificar cuál fue si fue accidental o si fue violenta y si fue un presunto accidente o un suicidio o un homicidio o si simplemente se ignora. También se deberá anotar si ocurrió durante su trabajo y en dónde ocurrió la lesión. Si se trata de una vivienda particular en una institución si fue en la guía pública o en un área comercial. También se deberá anotar si el presunto agresor es familiar del fallecido o no. Y bueno, la defunción también deberá quedar registrada en el Ministerio Público en el acta número y se anota el número. Se deberá hacer una breve descripción de la situación o las circunstancias o motivos por los cuales se produjo la lesión. Y bueno, en el caso de que la muerte haya sido por un vehículo de motor se deberá anotar la calle y la localidad en donde ocurrió el accidente el municipio de la legalidad y la entidad federativa en donde ocurrió. Dentro de los datos del informante se deberá anotar simplemente su nombre y si es familiar del fallido o no es familiar del suicidio o qué parentes cotientes. y ya bueno por último este es el último apartado que se rellena por la el médico o la autoridad pendiente y se deberá anotar quién realizó el certificado si lo realizó el médico tratante si lo realizó el médico legista o algún otro médico o si lo realizó alguna persona autorizada por la Secretaría de Salud o alguna autoridad civil. En el caso de que el certificado haya sido llenado por un hombre se deberá anotar la cédula profesional del médico su nombre y su firma al su domicilio y teléfono además de por último anotar como siempre la fecha y la fecha de elaboración de la certificación. Gracias. 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 Gracias.